Le dé la mano a su hermano y a su hermano y le diga el tema de esta noche, dígale, yo quiero un movimiento. Toca al que está la paz, dile, yo quiero un movimiento. Vamos, dile con convicción, dile, yo quiero un movimiento. Yo no sé tú a lo que veniste, pero yo quiero un movimiento, un movimiento, un movimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, tome su lugar, pero no se siente encima de su alabanza. Alabamos el Cordero del Rey en esta hora. Amados hermanos, cuando hablamos de este capítulo de Juan capítulo 5, hermanos, el apóstol amado relata algo importante. Es un pasaje muy conocido, ya que el escritor nos dice, hermano, al comienzo, después de estas cosas, hermano, al parecer el autor no había finalizado lo que estaba él, hermano, hablando en el capítulo 4. Por eso es que del capítulo 5 dice después de esta cosa, que era la cosa que él estaba hablando. Según el capítulo 4 de Juan, hermano, la Biblia relata claramente que Jesús había entrado a un lugar, hermano, lo cual dice la palabra. En mis amados hermanos, era necesario entrar, hermano, a Samaria, porque allí había una necesidad. La Biblia nos dice, hermanos, que estaba la mujer sabaritana, una mujer, hermano, de lo cual es de perunía de un pozo para poder beber. Pero sabe que cuando Jesús llega, está diciendo a esta mujer sabaritana, tú ya no necesitas de un pozo, aleluya, que está allí para poder sacar del agua. Ha llegado la fuente de vida eterna a tu vida. Ahora necesita tú creer que ya el milagro recibiste. Bendito sea el nombre del Señor, aquel gente que tiene que entender. Bendito sea el Señor que la fuente ya está en ti, está en tu vida. Jesucristo es la fuente de vida, de agua. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Después de estas cosas, que después de estas cosas, mis amados hermanos, la palabra nos muestra más adelante, por los versículos, hermano, 46 y 48. Nos muestra, hermano, que cuando Jesús había llegado, hermano, había un oficial del Rey, cuyo hijo estaba este enfermo. Pero dice la Biblia que este hombre, hermanos, aleluya, solamente tuvo, hermano, para poder creer, cuando él ya había visto las señales y los prodigios y las maravillas. Porque así hay gente que primero tienen que ver para poder creer. Y en el mundo espiritual, del reino de los cielos, la palabra dice, bienaventurado más bien aquel que sin ver ha creído. Alabado sea el Señor, alguien tiene que entender aquí, aleluya, que cuando usted no podrá ver todavía, ya usted cree, algo allá arriba se forma, se hace y se recibe en la tierra. ¿Cuánto dice la gloria de Dios en esta hora? Vamos a tocar desde la parte de yo, no sé tú, pero yo quiero un movimiento. Dile, yo quiero un movimiento. Después de estas cosas, a mí una fiesta, diga conmigo una fiesta. Usted y yo tenemos que entender que el Dios al que usted le sirve, le regusta en la fiesta. A él no le gusta un ambiente habitado, a él le gusta un ambiente donde anda gabucha, donde haya, hermano, fiesta para el rey de reyes. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Le dijo, ve ante Faraón y dile a Faraón, decreí a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Porque sabía que había un pueblo que a pesar de que iba a pasar en un desierto, este pueblo tenía un alabanza en sus labios, en su boca, en su corazón, en su espíritu. A pesar de que estaban viviendo o iban a vivir una temporada tan vacía, una temporada desierta. Pero aquí ellos sabían que entender que ellos tenían que ser a verdaderos adoradores en espíritu. Y en verdad, aquí hay verdaderos adoradores que le adoran al Padre, en espíritu. Y en verdad, a quien que alabe la gloria de Dios aquí. Vamos, lo que al que está en la parte, a Dios le gusta la fiesta. Dile a Dios le gusta la fiesta. Y dice, hermano, que en esta fiesta había subido a Jerusalén. Pero allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, aquel escritor claramente nos dice que el momento de Jesús subir a ese lugar, mis amados hermanos, había una puerta de las ovejas. Según en el libro de Neemías, nos dice claramente cuando Neemías estaba sirviendo, hermano, con un copero ante el rey. Dice la Biblia que le llega una grande noticia, una noticia triste, una noticia, hermano, tan tremenda para Neemías, hermano. La noticia es lo siguiente, es que las puertas han sido quemadas, han sido derribadas y los rubros también han caído. Y dice la Biblia que Neemías, hermano, se turbó, pero sabe, aleluya, el rey lo mía. Y le dice, Neemías, oye, nunca te había visto usted, aleluya, triste, nunca lo había decaído. ¿Qué es lo que te pasa, Neemías? Es lo que pasa, es que mi pueblo está sufriendo la decadencia, mi pueblo está sufriendo la batalla. Y sabe qué le dijo el rey, que es lo que tú necesitas, o yo necesito tarta, porque usted tiene que aprender, hermano, a aprovechar las buenas oportunidades. Hay oportunidades que solamente pasan una sola vez, pero sabe que cuando pasan, arrebátela, tómela. En el nombre de Jesús el rey dijo, ¿qué es lo que quiere? O lo que yo necesito, son tarta, Señor, porque si me las da, yo voy allá, yo voy hacia allá a hacer la obra, a hacer la voluntad del que me envió. Y a través de su obra, alguien que alabe la gloria de Dios aquí, si puede. ¡A la gloria de Dios! Esa puerta le faltaba mantenimiento, alaba la gloria del Señor, pero dice Neemías, capítulo 3, verso 1, y al 2, dice que vio un hombre llamado Eliazad. Diga conmigo, Eliazad. Este hombre era un sacerdote, este hombre, era el hombre preparado para alinear la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, si no se alineaba, si no se preparaba la puerta. Hoy también en Juan, capítulo 5, no iba a estar una puerta preparada para la soveja. ¿Por qué? Esta puerta indicaba que las ovejas que iban a ser dispuestas para el sacrificio, entrarían por esa puerta, la puerta de la salvación. Y Jesús caminaba por esa puerta, como que diciendo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, hallará pasto, comerá, se saciará. Jesucristo en la puerta, no creen que está la puerta, no creen que está la puerta, dígale, es la puerta verdadera. Vamos, dígale, es la puerta verdadera, dígale, es la puerta, es la puerta, es la puerta. A base de la nada, sale agenda. Por eso, mis amados hermanos, dice la Biblia que era necesario restaurar. Ese puerta, hermano, significa la puerta de la salvación. Por eso, mis amados hermanos, allí estaba cerca la puerta de la cerveja, de la soveja. Pero había un estanque, diga conmigo un estanque. Digo un estanque. Juan capítulo 10, versos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que entraron antes de mí, vinieron ladrones, sol y salteadores, pero no los oyeron, las ovejas, yo soy la puerta. Y el que por mi entrare, será salvo, entrará y saldrá y llegará pastos. El que está en la patria es solamente en Jesús está tu solución, dile. Solamente en Jesús está tu victoria, solamente en Jesús está tu milagro. Oiga que fuera de Jesús no hay nada para usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Solamente en Cristo está la buena oportunidad para usted, al amado sea el Señor. La palabra dice que estaba este estanque. Diga conmigo estanque. Dice la Biblia que se llamaba Ede Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y la Biblia hermano dice, hermano que acerca de este estanque, mis amados hermanos, lo que simboliza, diga conmigo, es la gracia de Dios. Vamos, lo que está en la patria es lo que simboliza, es la gracia y la misericordia de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3. La Biblia dice que cuando Jesús llegó, mis amados hermanos, aleluya, perdón, aleluya. David llegó, hermanos, diciendo, habrá alguien de la casa de Saúl a quien agachó misericordia por amor de Juan Atán. Aleluya, mi amigo. Y la Biblia le dice que Siba le respondió. Y le dice, claro que sí, mi Señor, ayuno. Pero ¿sabe qué? Este está aliciado, alamado sea el Señor. Y este, hermanos, bendito sea el Señor, este habita, aleluya, en lo de Bar. Este está aliciado porque esto me interesa, porque esto, hermano, me asombra. Porque primer libro de crónica, capítulo 8, verso 34, dice de la manera siguiente. Hijo de Juan Atán fue Meripal, hermano, en poca palabra, hermano, Meripal era de Fibosé. Pero déjame decirte que cuando Meripal, su significado quiere decir aquel que se le opone al enemigo. Alamado sea el Señor, usted tiene que entender que cuando usted nació, Dios lo diseñó, lo preparó en el mundo de la predestinación. Alamado sea el Señor, y sabe que lo llamó, lo santificó, y sabe que lo preparó. Lo apuntó, aleluya, ya sabía para dónde iba a ser. Alamado sea el Señor, pero viene el diablo, y comienza a sacudir, viene el diablo, y comienza a meter su mano. ¿Y qué pasó? Según la Biblia lo dice, que la nodriza que cuidaba a Mefibosé, aleluya, se le cayó cuando este estaba pequeño, y que Dios quedó lisiado de los pies. En poca palabra, ya no se conoce como Meripal, ahora se conoce como Mefibosé. ¿Y quién es Mefibosé? El hijo de hermano, oiga ver el dolor, el hijo del fracaso, el hijo hermano que no vale, pero sabe que ese título no te lo dio el dios, ese título lo puso el diablo, lo puso el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta preciosa hora. Dios te formó, Dios te creó, Dios te apartó para santificarte, porque sabe que, este había nacido en el palacio, pero este no se sentía como príncipe, te sentía como vil, te sentía como miserable, quien te hace sentir miserable y vil, el diablo alaba la gloria del Señor, porque hay alguien que te deja caer, pero solamente Dios es el que te levanta, solamente Dios es el que te levanta. ¿Alguien en la vela gloria de Dios aquí sí puede? Dios te hume. Dios te levanta, dile, solo Dios es el que te levanta, dile, solo Dios es el que te levanta, dile. Ay, 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 y que lo que tiene que ver, segundo libro de Samuel, capítulo 9 al 13 en adelante, con lo que estamos leyendo, pues hay algo similar. ¿Por qué? Porque mi Fibusé quedó viciado, y aquí había un hombre que estaba imposibilitado, aquí había un hombre que estaba en un estanque llamado el Hebreo Betesda. Hermano, en pocas palabras, estaba este hombre, hermano, en necesidad, estaba en un lugar de gracia y de misericordia. Mi Fibusé, Dios lo mandó a llamar y le dijo, veme a traer a mi Fibusé, para que se siente aquí en mi casa, porque este va a comer como príncipe, va a comer todavía la porción del rey, cuando hagan a la gloria de Dios. Entonces, mientras la gente te mire vil, hay uno que te honra. Mientras la gente te mire menospreciado, hay uno que te corona de favores y misericordia. Mientras uno, hay uno que te juzga, te critica y te señala, hay uno que te levanta, hay uno que te relieve, hay uno que te limpia, hay uno, aleluya, que te pone sobre pies. Haz un hombre así a toda gloria. Ay, 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 ay. Tocan que te la par y dicen, Dios es bueno. Pero había un estanque, diga conmigo, había un estanque. Y en ese estanque, dice la Biblia, que hacía, hermano, un grupo. ¿De qué, hermano? ¿Qué había en ese estanque? Dice el verso 3, en esto que hacía una multitud, número 1, enfermos, número 2, ciegos, número 3, cojos, número 4, cinco números, dice paralíticos, que esperaban el movimiento. Tocan que te la par, dile, una multitud con defectos. Esperaba un movimiento sobrenatural. Una multitud, hermano, aleluya, desamparada. Una multitud, hermano, aleluya, sin honra. Una multitud, hermano, aleluya, echada para un lado, pero estaban esperando un movimiento sobre su vida. Yo no sé si me está entendiendo en esta hora. No, lo que le quiero decir es, no que usted sea, aleluya, un enfermo, un cojolín paralítico, no. Usted es en la iglesia de Cristo. Usted ya pasó eso. A la gloria del Señor. El Señor nos limpió. El Señor nos salvó. Ya nos radimió. Si a ellos, hermanos, hermanos, estaban esperando un movimiento. Aleluya sobrenatural. ¿Cuánto nosotros que somos hijos de Dios? Vamos a esperar el movimiento del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Su nombre es la gloria. Porque el que está en la parte de Perú hay paralíticos. Díganos fuerte, paralíticos. Hay ciegos. Hay pocos. Y hay gente necesitada espiritual. Mi pregunta es, ¿cuáles son los paralíticos de hoy en día que sufren esa parálisis y que han perdido el movimiento? Ay, 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 yo no sé quiénes vienen a hablar. Hay paralíticos modernos. Toca el que está en la página. Hay paralíticos modernos. Vamos a ver quiénes son los paralíticos modernos. Los paralíticos modernos, número uno, son aquellos que carecen de movilidad. Se fueron en esta hora. Son aquellos que carecen de movilidad. Y se hacen llamar pentecostales de fuego, pero están más apagados. Ay, 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 ay. Solo tienen el nombre del que viven, pero están muertos. Yo no sé quiénes vienen a hablar en esta hora. Vamos a hacer una rara salga. Con la que te alapa, diles, carecen de movilidad, diles, carecen de movilidad. Porque lo contrario de movilidad es estar inerte. Lo contrario de movilidad es estar paralizado. Lo contrario de movilidad es no moverse a la hora de la gloria. Pero lo contrario, cuando hay un pueblo movilizado, la gloria de Dios desciende. El poder de Dios baja, la gloria de Dios se siente. Algo poderoso desciende y comienza a tocarte, a bendecirte. Él está aquí, porque el que está en la pared está aquí. Al algo que él vive, a su nombre se hace una gloria. Número dos, ¿cuáles son los paralíticos? Aleluya, modernos de hoy. Aleluya, los paralíticos modernos de hoy. Diga conmigo, porque el que está en la pared dice, son sensibles. Son sensibles, no les puedes hablar fuerte porque se sienten. No les puedes exhortar porque entonces dicen, es que el hermano sabe. Aleluya, porque alguien se lo comentó. No pueden ser confrontados por la palabra porque son gente sentida. Ay, 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 no sé a quién le vine a hablar en esta hora. Los que están en la pared es paralíticos modernos de hoy. Dile, 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 padecen de movilidad. Son sensibles. Y número tres, se han vuelto delicados porque todo lo tienen, pero nada lo valoran. Repito, todo lo tienen, pero nada lo valoran. Ay, 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 ay. Ya se olvidaron que estaban allá en su país y que estando en su país vivían con chancras, andaban en guarache. Alababan la gloria del Señor. Caminaban entre el lodo. Alabado sea el Señor. Ahora no se quieren ensuciar. Ahora no quieren. Yo no sé qué le vine a dar en esta hora. Yo creo que aquí no hay, diga el hormigón, no hay paralíticos modernos. No hay paralíticos modernos. ¿Cuáles son los paralíticos modernos de hoy? Número cuatro. Los paralíticos modernos de hoy son aquellos que se han vuelto diabéticos espirituales. Se han vuelto diabéticos espirituales y que es un diabético espiritual, solamente quiere recibir cosas dulces. Quiere que le hablen dulce, quiere que le hablen hermano delicado, quiere que le hablen a él ya con amor y claro pues Dios es amor. Pero también dice que eres fuego, consumidor, alabados el Señor. Y sabe que, aleluya, Dios al que ama también castiga. Alabados en nombre del Señor. Por eso usted tiene que entender, alabados el Señor, que la palabra dulce es buena. Pero también cuando viene con algo afilado, viene y afila tu corazón. Viene y te sacude. Viene hermano, aleluya, y te saca de tu entorno, de tu mala condición de vivir. Y te entrona en una condición renovada en el Espíritu Santo. Ya conmigo los paralíticos modernos de hoy. Son aquellos que quieren las bendiciones de Dios. Pero quieren seguir viviendo a su manera. Los paralíticos modernos de hoy son aquellos que quieren las bendiciones de Dios. Quieren, hermano, aleluya, los que Dios tiene en promesas para su vida, a su familia, a sus hijos. Pero ellos quieren vivir, como quieren vivir, como les da la gana vivir. No, mi amado hermano, la palabra claramente nos dice la forma de vivir. Y adosamente, bajo el Espíritu Santo y la llenura del poder de Dios. Aleluya, no os entiagueis, con vida en el cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los paralíticos modernos de hoy? Son aquellos que viven conformados con los de ayer. Se conformaron con el año pasado, con el año antepasado, con los años que pasaron. Aleluya, porque no han aprendido a renovarse en el Señor. Alabados el Santo de Israel, bendito sea el Señor. Y usted tiene que entender que tenemos que renovar esta mente, según Romanos capítulo 12, verso 2. Aleluya, pues no os conforméis a este siglo, sino transformados y renovados. Aleluya, el Señor nos manda a renovarnos cada día. Bendito sea el Señor, para poder caminar bajo su gracia y bajo la santidad del Señor. Se fueron aquí en este momento, ¿verdad? ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Yo no sé que hay allá afuera, pero ya se fueron las melodías que estaban acá. Su nombre, el Orio. Eso es lo que pasa a noches de las veces, bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los paralíticos modernos de hoy? Los paralíticos modernos de hoy son aquellos que confían más en lo que la gente dice que en lo que ya Dios confirmó. Son aquellos que creen y confían más en lo que la gente dice, que en lo que la gente dice, que en lo que Univision habla, que en lo que las redes sociales están hablando, y no creen en lo que ya Dios confirmó a través de la palabra hace más de dos mil años atrás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿En dónde está puesta tu confianza? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Los paralíticos modernos de hoy son aquellos que dependen del estanque, pero no en el Dios del estanque. Repito, repito, los paralíticos de hoy son aquellos que dependen del estanque, pero no del Dios del estanque. Tú tienes que entender que hay un estanque, aleluya, que se movía, aleluya, que Dios permitía que un ángel descendiera de tiempo en tiempo. Bendito es el Señor, no era el viento, no era, hermanos, aleluya, cualquier basurita de allá arriba, no, 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 era el ángel que Dios mandaba para remover las aguas. Y a través de ese movimiento, el primero que se metía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque aquí está la paz, dígame, no es el estanque. Es el Dios del estanque. ¡Ay, ay, 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 ay! Me impacta, hermanos, que la gente iba por causa de un movimiento. Lo que pasa con nosotros, los creyentes, los cristianos, es mis amados hermanos, que nos hemos conformado de la misma manera que hemos vivido el Evangelio. Y así van a ser los siguientes días. ¿Y sabe qué? Aleluya, nos hemos conformado a un Evangelio. Aleluya, conformista. Bendito es el Señor. La realidad es que esta gente, como tenía una necesidad, iba por un movimiento. La realidad de nosotros es que muchas de las veces se nos ha olvidado que tenemos una necesidad y venimos como queremos. Aleluya, venimos como si no hubiera un movimiento acá y el movimiento se mueve, el movimiento se manifiesta. Y por esa gente que sale como entró. ¿Por esa gente que sale como entró? Ellos estaban con una expectativa de algo nuevo. Ellos estaban con expectativa de que iban a recibir algo maravilloso. Ellos venían con expectativa de que ellos, hermanos, en ese momento iban a salir victoriosos. Pero ¿sabe qué? No había fecha, no había día, no había año, porque nadie sabía en qué momento el ángel iba a caer, iba a descender. Aleluya. La situación esa, mis amados hermanos, bendito es el Señor, que cada quien tenía que esperar su oportunidad. Y todos estaban en expectativa. Hoy, lastimosamente, el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, se mueve aquí con poder y gloria. Hay gente bastando chifles, hay gente pagando por las redes sociales, hay gente que no está aquí todavía. Alaba la gloria de Dios, por eso el diablo roba la semilla, roba la bendición. Y cuando sales, sales igual, llevas atado, sales cargado y no sale más por la gloria de Dios. Alaba lo que él vive en esta hora. Alaba lo que él vive en esta hora. Tiene puesta su confianza en un estanque, pero no en el Dios del estanque. Tú tienes que entender que hay algo más grande que el estanque, hay algo más poderoso que el estanque, hay algo más poderoso que las aguas. Un estanque se estanca, pero sabes que la gloria de Dios es la que hace lo que tiene que hacer. ¡A su nombre ser la gloria! Lo primero que me llama la atención es que el estanque ponía mal, apestaba mal, pero sabes que la gente estaba con necesidad y estaban al pendiente de que se moviera. Mira cómo está la cosa, un estanque de malas condiciones, pero eso no significaba que cuando el ángel tocaba las aguas, se volvía hermano del écte a los ojos de la gente. Se volvía, se veía hermoso, cuando el ángel tocaba las aguas. Vamos a tocar que está la parte ilegal, no sé si entendiste eso. Que no se trata de ti ni de mí. No se trata de cuánto lindos cantamos, cuánto lindos predicamos, cuántos versículos no sepamos, cuántos títulos tengamos aquí de copiación. De pastor, de pastor, de evangelista, de profeta, de misionero. No señoras y señores, esto se trata aún más allá de lo que somos. Alabado sea el Señor, esto se trata, aleluya, de reyes, de reyes y señores, señores. El estanque no es el estanque sin la gloria de Dios. ¡Moderoso Dios! Vamos a tocar que está en la partida, esto no se trata de mí. Esto se trata de él. Esto se trata de él que está allá arriba. En cierta ocasión, en cierta ocasión. ¡Oh, hombre! Un hombre llevado a la mano. Un hombre preparado, un hombre, hermano, con un renombre tan tremendo de Siria. De tal manera que era un hombre respetado en toda Siria. Pero sabe de qué le servía aquel hombre. Tener tantos títulos y ser un hombre respetado. Porque este hombre tenía lepra. Alabado sea el Señor. Y este hombre, a pesar de que tenía lo que tenía. Este hombre no podía gozar de lo que tenía por la lepra. Quien de este hombre reflejaba. Alabado sea el Señor. Hasta que entonces una criada de la casa. Aleluya, donde él vivía. Le dijo, yo conozco a alguien. Tú tienes boca que está la familia. Yo no sé tú. Pero yo conozco a alguien. Dile, yo conozco a alguien. Alguien que sabe libertar. Alguien que sabe sanar. Alguien que tiene poder. Dile, yo conozco a alguien. Que se mueve con poder y gloria. Ese no falla. Ese no falla. Ese sí es el verdadero amigo. Él no te falla. Él no te desampara. Él no te dejará. Y vas a atacar a la vasalla. Y vas a atacar. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo conozco a alguien. Este hombre es profeta de Dios. Ninguna de sus palabras ha caído a tierra. Este hombre respetado es Jerusalén. Oh, rápidamente pidió carta. Yo tengo que ver al profeta de Dios. Y se encaminó. Y cuando llegó tocó la puerta del profeta. Este hombre esperaba a que el profeta le abriera. Pero ¿sabe qué pasó? El profeta no le abrió. Porque cuando tú vas en busca del hombre. Alabamos el Señor. Te vas a ir hueco vacío. Alabamos el Señor. Claramente el profeta le dijo al cielo. Usted salga y reciba a aquel hombre. Alabamos el Señor. ¿Y sabe qué fue el tipo del criado? Dice mi Señor. Porque el Señor se va y se sumerge a todo el hombre. Siete meses. A pesar de la lepra que tenía. Diga conmigo, orgulloso que era. No podía ver a nadie por favor. Orgulloso. Dijo aquel hermano. Un hombre conmigo, orgulloso. Con ridículos. ¿Se van a meter a ese jordán que está sucio? ¿Acaso dijo Namán no son mejores los de Afana y los de Farfara y los de Damasco? Son más claros que el jordán. Porque en aquel tiempo el jordán, cuando alguien se introducía, parecía una especie de logosa. Aleluya, no se miraba con el hermano. Aleluya, con transparencia las aguas. Por eso es que Namán dice, ¿Acaso no hay otros mejores los que al que está en Afana? Dice, hay otros mejores que yo. Hay otros mejores que yo. Dice, hay otros mejores que yo. Pero no todos quieren lo que yo tengo. No todos quieren lo que yo cargo. No todos quieren lo que yo hago. ¡Sanme, salme, salme, salme! ¿Qué fue lo que había pasado en el volán? Allí el arca del pacto se había paseado. La presencia de Dios con los sacerdotes. Ahí se había abierto. Alabamos el Señor. Ahí el mismo profeta. Golpeó las aguas y se abrieron. Ahí la unción estaba. Hay otros que hablan mejor que tú. Que cantan mejor que tú. Que predican mejor que tú. Pero no tienes la gracia que Dios depositó en tu vida. Y le llame que te dije. Que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él. ¿Qué dice Isaías 53 versos? Subirá agua al renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él. Ni hermosura le veremos. Más sin atractivo. Para que le decimos. Para que le decimos. Oh, pero despreciado y desechado entre los hombres. Marón de dolores. Experimentado en quebranto. Y con que escondimos en el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le comimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Fue perfume. Fue menospreciado. Fue menospreciado. y que hace tocar a través de un aire y un estante que a peste te gire, pero cuando cae la gloria de Dios se vuelve electuoso, va a ende necesitar. Oye, de la familia tu respuesta no es tan elevado que me escribe, tu respuesta no es tan enfocada, tu respuesta está ahí arriba, está ahí arriba clamando susto y Jehová los oye a base en la timana basuada, por eso el salmista dijo alza de mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque al que está lo corriendo llegó el ángel, llegó el ángel, llegó el ángel, llegó el ángel, y no se necesita hacer un día especial, no se necesita hacer un día de reposo, porque Cristo es el tío de reposo, él cae, él habita y con él quiere. Él rompe con las expectativas de los hombres, con los planes de los hombres, bendito sea el Señor. Nadie se daba cuenta, aleluya, que al pasar por ahí cerca de la puerta de la sobreda, estaba caminando el rey de reyes, y señores, señores, el distinguido entre diez mil, el rubio de Galilea, aguanta aquí a sola y aquí a manso, porque sabe que había gente que estaba con expectativas del estanque, pero Jesús se estaba paseando por ahí, y nadie ponía atención a Jesús, solamente miraba en el estanque, hoy es el tiempo de que pongas tu mirada en Jesús, no la póngase en el estanque. La tierra de Dios moviéndose, y el pueblo de Dios, el foco en el estanque, Jesús caminando por ahí, el tío de movilante de los cuernos naturales, Jesús caminando, que todos vivieran en el estanque. ¡Ahí está, ahí está el margen! Jesús caminando, y nadie sabe que Jesús caminaba por ahí, cuando la bestiaos derramados y gloriosas para el hogar de los cuernos naturales, Sobre este santuario, que hoy no han plesido los asbiscos, que hoy no hace y te caer ni siquiera lo sientes. Siento la gloria de Dios aquí, yo no sé tú cómo vas a continuar este daño, yo no quiero continuar el daño con los otros años. Yo quiero este año que haya un movimiento, yo quiero un movimiento, yo quiero un movimiento en mi casa, yo quiero un movimiento en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en los hijos de mis hijos, en mis pastores, en los evangelistas, en los diáconos, en los sugiere. Yo quiero un movimiento, ese movimiento que no solamente sea, aleluya, algo que se prende y se apaga, no, que sea un movimiento contigo de la gloria de Dios en mi vida. En mi vida, que sea algo grande en mi vida. Cuando Jesús llega a algo maravilloso, comienza a suceder. Yo no sé tú, yo no quiero como nosotros, yo quiero algo que no es mi vida. Yo quiero un movimiento. Dice la palabra de Jesús. Cuando descendía el ángel, dice la palabra que aquí había un hombre que ya tenía 38 años, que estaba enfermo. Pero Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Hay gente que todavía sigue con la misma condición. Y tal vez no estoy hablando solamente de sanidad. Estoy hablando de la condición del Espíritu, del corazón, que todavía sigue de la misma manera. Alabado sea el Señor, y que no le redarribuye la palabra y el Espíritu Santo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todavía sigue el inerte, todavía sigue el igual. Bendito sea el Señor. Hoy el Señor llega para decirte, yo sé que cómo está tu situación. Yo sé cómo está tu vida espiritual. La realidad, aleluya, no es solamente que el Señor la sepa. Es que el Señor, aunque la sepa, me diga, si quieres ser sanado. Quieres ser sanado. No solamente de esa enfermedad. Hay enfermedades más mortales como la del corazón. Más mortales que la lengua, más mortales que los pensamientos. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? El Señor le dice, Señor, mientras yo voy y otro va. No te está preguntando eso el Señor. El Señor te está preguntando si realmente quieres salir de ese estancamiento. Hay gente que ya se acostumbró, que siempre quieren que los miren, aleluya, como el patico feo de la historia. Y hay mucha gente, alabado sea el Señor, que aún publican cosas tristes para que la gente le diga, oh, qué pobrecito. No, hay gente, hermano, que quiere sentirse, hermano, aleluya. Oiga, mi amado, hermano, que medio mundo, hermano, los compadesta. No, mi amado, hermano, aleluya. Usted tiene un Dios de la gloria, poderoso, más grande, aleluya, que cualquier otro Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, si mi pueblo me gustare y me clamare, me encontrará. No está bien pero llegó el Dios de la solución. Tu problema será un problema hasta que llegue la solución. Tu fracaso será un fracaso hasta que llegue tu victoria. Y tu enfermedad será una enfermedad hasta que llegue la completa sanidad de tu unidad. Jesús tiene la respuesta. de esta parte, quieres salir del estanque, yo no sé si tú quieres, pero yo quiero un movimiento, yo quiero un movimiento, yo no sé quién quiere un movimiento, de esta parte de esta noche, ponte de pie, 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 levanta tus manos, levanta tus manos, por sentir la presencia de Dios especial en este lugar, especial, especial, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, yo no sé de lo que están aquí presentes, se ha venido un amigo, un amigo por primera o segunda vez que no tenga Jesucristo en su vida, pero quiere llevarse al valor de la vida en esta hora, aquí está Jesús de Nazaret, y te está llamando, y te está llamando con brazos de amor y con brazos de misericordia, gracias, Espíritu Santo, si no hay, yo te voy a invitar a ti, y si tú quieres un movimiento, vete la tarde.